El grado de cumplimiento global que habréis podido ver en la documentación es del 76%, por lo tanto, estamos hablando de algo más de un año de finalización de la legislatura, de un porcentaje bastante satisfactorio desde el punto de vista del cumplimiento de los compromisos que asumió el Gobierno regional, lo que ha ido asumiendo a lo largo de la legislatura.